Tras varios meses de fuertes contratiempos legales, Ninel Conde confesó a través de una entrevista que la relación con su hijo Emanuel se ha fracturado bastante porque no se han visto. La actriz y cantante Ninel Conde continúa en un litigio con su expareja Giovanni Medina, quien hasta este momento cuida de su hijo Emanuel. Debido a cómo se está llevando todo este proceso legal, Ninel Conde ha podido ver a su propio hijo en muy poquitas ocasiones, en los últimos dos años. A través de una pequeña entrevista, la cantante dio a conocer que para ella ha sido más que notable que la relación y conexión con su hijo Emanuel ya no es la mejor y que va disminuyendo poco a poco. Con sus propias palabras, Ninel Conde comentó, para el niño después de casi dos años de no ver a su mamá, además de solo tener información de un lado, la conexión entre nosotros está totalmente fracturada. No puedo entrar mucho en detalles por disposiciones legales, el juez nos ha pedido que no hablemos al respecto, por cuidar el bienestar del niño. Lo que sucede es que a partir del mes de noviembre del 2021, Ninel ya puede ver físicamente a su hijo cada 15 días, en un encuentro que debe durar máximo 3 horas. Si el padre, o sea Giovanni Medina, lo solicita, este encuentro puede estar supervisado por autoridades competentes. Pero antes de que existieran estos encuentros, Ninel solo podía ver a Emanuel a través de videollamadas. Ahora Ninel Conde está tratando de recuperar ese vínculo que existía con su hijo Emanuel. A pesar de todas las complicaciones, Ninel Conde afirma que está muy contenta de poder ver a su hijo a través de estas convivencias. Sobre esto ella comentó, Lo que te puedo decir es que estoy muy agradecida con Dios de poder volverlo a ver. Y bueno, la fe mueve montañas. Creo que ese vínculo se tiene que restablecer. Y tarde o temprano, esto sucederá porque la siempre llama. Y bueno, pues simplemente seguir tratando de que esté en un ambiente de las convivencias cordiales. Aunque actualmente la relación entre Ninel Conde y Giovanni Medina está mucho más que mal, Ninel se dijo muy agradecida con el padre de su hijo, por permitirle tener esta interacción con el menor. Actualmente Ninel está teniendo otro contratiempo legal con Giovanni, porque ella lo señaló legalmente, por mal moral. Sin embargo, Ninel tomó la decisión de hacer a un lado esto, por el bienestar de Emanuel. Para finalizar su entrevista, Ninel Conde mencionó, Empezar el año viendo a mi hijo fue una bendición enorme. Y también tengo que decirlo, ¿por qué no? Agradecerle a su papá que no lo ha impedido. Él ni se ha opuesto a que yo pueda tener estas convivencias con mi hijo. Se lo agradezco por el bien de Emanuel, porque creo que es importante hacer a un lado las emociones personales, dejar atrás lo que sienten los adultos entre ellos. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síganos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.